Yo tengo una gata que me gusta, es media masoquista y le gusta cual le trata Esa no es tímida, baja a pelea, esa no es tímida Tengo una idea, porque no te pones en cuatro Llegó a la disco vestido de Jordan, y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una ser por su ame, rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar, el pantecito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a... Tengo buta al palpado, tengo buta al palpado, tengo buta al palpado en los filmes de ser panal Tengo buta al palpado, tengo buta al palpado, tengo buta al palpado en los filmes de ser panal Tengo buta al palpado, 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 dame dale, dale, muevo el doctor Tengo buta al palpado, 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 dame dale, dale, muevo el doctor Esa no es tímida, baja a pelea, coge velocidad como locomotora Se viste y se maquilla pa' que todos la vean En el caso se la conocen por la batidora Tiene cien novios, dos labores Y un poco eso siempre con más tripe a tu asola Un trabajo de tripe, entre mi linda bebedora Que se controla si caiga su onda para la batidora Dale tu rabón, pía, que en la puerta no se ve si está linda o está fea Fumetea, me shackea y hasta el piso me perrea Conquiles miran mal que la gente como fin de latino frene Dale tu rabón, pía, 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 pía Dale tu rabón, pía, 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 pía Dale tu rabón, pía, 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 pía Dale tu rabón, pía, que en la puerta no se ve si está linda o está fea Fumetea, me shackea y hasta el piso me perrea Conquiles miran mal que la guarden como quieran Perro, que la guarden como quieran Gómez, gami, que me gusta que la guerra lo mueva De esa manera cada vez que quesina le cae Manas música, verá que lo baila hasta mañana Dice, ya no puede que lo haga hasta que pueda Con la mano en la pared, métele como es Suétate en la pista hasta abajo, a ver qué Debo estar en locura el perreo va de seguro Concenta, Jehulba, Rome, Huisin y Doche Fumetea, me shackea, me shackea, me shackea, me shackea, me shackea, me shackea Y en la antena me por puri, 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 puri Fumetea, me shackea, me shackea, me shackea, me shackea Y en la antena me por puri, 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 puri Yo tengo penaza, nunca senté cuando te fuese de cabeza Quiere por bailar, tiene vergüaza Escoaken, Y Icing, la média AstraZeneca, motora, me shackea, me shackea Y en la antena me shackea Le shackeo Le shackeo Me shackeo Me shackeo Yo le invito para mi casa, y pa. Mi casa me la llevo Que se vaya preparando que lo que la espere el fuego Ey mami, no se vol queste vorteas mal Que se vaya preparando que lo que la espere el fuego Le pel 치르고 Me la li تijo, me lo pri 치� Sigma Me la liõ En el perfil Pa que cogo, pa. неi Pa.ają Así que rompe el suelo, rompe el suelo, pero dale suavecito así flaqueaste los dedos. Bet Dale suavecito así flaqueaste los dedos, dedos, detalle, fout Você sabe suavecízo así flaqueas, te lo vendo, bento, 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 bento. Duro, duro, puro, suave lento, duro, suave lento, duro, puro, suave lento, duro. Nos picamos contra el duro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!